¡Nada, abuelo! ¡Tenemos que ganar! ¡Tenemos que ganar! ¡Nada, este quiero campeón! ¡No me importa lo que diga! ¡No quería que ganar! ¡Yo te digo a tu abuelo! ¡Nada, este quiero campeón! ¡Nada, abuelo! 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 y termine Pellerano, gana Volati falta de Pellerano, lo van a amonestar vení para acá, le dice Collado es que lo toca desde atrás cuando se iba se tendrá que cuidar falta de Pellerano se va Pellerano Moquera o Pellerano se tenían que cuidar los dos amonestados no se cuidaron 24 minutos del primer tiempo no tiene nada que decir Pellerano jugada de tarjeta se va resbalando exagera de Federico por supuesto no tenías a Benedetto no, se hizo el silencio entre la gente de Huracán, buen remate del zurdo, que le hizo un gol el otro día a Lanús, que tiene 23 años cambiándola rápidamente para Toranzo que aparece por la derecha llevó la marca Araujo de Federico la pisó de Federico nada, nada dice Collado nada que altos que son, ¿no? el centro desde Federico Volati tampoco a Petrini se lo perdieron no tenés alguna duda que se lo perdieron primero Volati después su compañero la chance de gol neta para Huracán porque son cordobés entrando por detrás vamos a ver la jugada el tiro libre aparece Volati sin marca domina la pelota se le queda atrás es cierto muy rápido sale muy rápido sale Campestrini después Nieto le pega recto la manda un metro afuera si alidor le hubiesen puesto sin sano el centro que ya viene Toranzo ¡Gol! 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 ¡Gol de Huracán! llegó el rubio alto y de zapato negro llegó Mario Volati gana Huracán 1 a 0 y es el nuevo puntero del campeonato con este resultado les dije que le traía problemas la pelota parada Arsenal anticipo ofensivo de Mario Volati cabezazo perfecto cruzando con el palital zurdo al palo más lejano del arquero ahí está el tiro libre llega Volati y sorprende a todo el mundo ya había sorprendido en la jugada anterior cuando se le quedó atrás la pelota y lo tapó Campestrini ya termina el primer tiempo el pitazo del señor Collado está ganando Huracán 1 a 0 y con este resultado es el único puntero del campeonato hasta el momento pero falta mucho el gol lo hizo Mario Volati gana Huracán 1 a 0 Arsenal que se arrancó en el sur Lanús y Vélez para el segundo tiempo Toranzo picó habilitado Nieto tatán tatán acaba Nieto 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 no me digan dónde me lo tengo que meter lo que tardó Nieto en darle el pase a Díaz perfectamente habilitado arranca Nieto sale Campestrini el mérito del arquero que va a atorarlo a Nieto que se nubla y eso que no hay neblina y el arquero evita gran responsabilidad de Campestrini y también va Pastore espera atrás de Federico Pastore espera de Federico que es jugadón de Pastore lo tiene Toranzo como arruinaste la fiesta de cumpleaños que había armado Pastore Toranzo sabes qué pasa la pelota le picó en el instante previo a Toranzo a la posibilidad del remate error de Mosquera Mosquera está amonestado no lo puede bajar a Pastore Pastore se mete en el área gambetea Campestrini se frena se la da a Toranzo ves la pelota se le levanta justito por eso se va tan arriba Araujo domina Araujo juega Araujo Pastore bien bien Mosquera no hubo falta Volatti que recupera Volatti enseñando el camino si necesitaba algo más Volatti para ser el mejor jugador de la cancha dominando la pelota de aire y pegándole de la derecha un remate cruzado allí recuperando la pelota la deja picar saca un tiro que sale cerca Campestrini trataba de achicar el riesgo el tiro se fue desviado la más recibió Chichi Arano dominando Arano acá está Carlitos Arano la juega bien con De Federico tocó de primera porque lo comía para González pasó Arano y espera Pastore en el área acaba Arano la sacó larga Campestrini Toranzo tapó Campestrini tiene Leandro Díaz increíble la sacó el jugador la movieron de derecha a izquierda toca y toca Huracán maneja la pelota no pasa riesgos de todos modos hay un gol de diferencia como siempre decimos Toranzo Araujo sigue el tiki tiki Maranga Volati la tiró larga Leandro Díaz que la va a buscar César González está en el área se suma de Federico también Toranzo Pastore que aparece Pastore gol gol perdón qué digo gol re contra golazo cuántos toques gana Huracán y lo digo partido liquidado Huracán 2 Arsenal 0 la profundidad en su máxima expresión el centro de Díaz largo la pelota va para el otro lado la llega a alcanzar Pastore lo ve venir a Toranzo y le pone la pelota en el pie derecho tomá y hacelo simplemente a pesar del esfuerzo de Campestrini el mejor jugador de Arsenal Toranzo con la cara interna del pie derecho estampa el 2 a 0 y sella la alegría del público de Huracán ahora sí Huracán depende nada más que de sí mismo para ser campeón está a un partido de ser campeón tocando Leandro Díaz César González toca César González Leandro Díaz qué manera de tocar Pablo Gómez está robando la pelota y se la quiere llevar a toda velocidad Silva tocó adentro allí va Franco lucha Franco pasó Silva se viene freímendo Silva ya lo miró a Carrillo otra vez Volati una fiera acaba Maranga acelera Volati como si recién empezara el partido de Federico ahora sí ahora o nunca de Federico gol ¡no! ¡no! de Federico ¡no! 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 ¡Vamos por la campeona de la luna! ¡Porque los jugadores se van a demostrar! ¡Esa no hay ganada! ¡Quieren salir campeón! ¡Vamos por la campeona de la luna! ¡Vamos por la campeona de la luna! ¡Vamos por la campeona de la luna! ¡GOLASO DE HURACÁN! LLEGA MATIÁN DE FEDERICO, TODA, TODA, LA HIZO MARANGA, MARANGA BOLATI, EL MEJOR JUGADOR DEL PARTIDO, DE FEDERICO, QUE PONE HURACÁN 3, PUNTERO DEL CAMPIONATO, GANA, GUTTI, GOLEA, LOS ÁNGELES DE CAPA, HURACÁN 3, ARSENAL 0. UN CONTRAATAQUE MODELO, TERMINADO POR UN JUGADOR QUE ACELERÓ EN EL MOMENTO JUSTO. BOLATI CORTA EL PASE DEL HOMBRE DE ARSENAL, DE FEDERICO COMIENZA A ABRIRSE HACIA LA ISQUERDA, Y ALLÍ EMPIEZA LA CARRERA, PONE TERCERA, PONE CUARTA, PONE QUINTA, EL PASE DE BOLATI, LLEGA DE FEDERICO, Y PISANDO EL ÁREA, CON ZURDA, DERROTA CAMPOSTRINI, EL TERCER GOL, UN CONTRAATAQUE MODELO, LIDERACIÓN. ¡VAMOS DE MEJORLO! ¡ME LLEGORES TODOS! ¡ME VOY A VER A LOS! ¡ORQUE LOS JUGADORES, ME VAN A DEMONTRAR! ¡Esta te va a ganar! ¡QUIÉN ES ADI CAMPEÓN! ¡QUE LO QUE VA A LOS! ¡VAMOS DE MEJORLO! ¡VAMOS DE MEJORLO! ¡VAMOS DE MEJORLO! ¡VAMOS DE MEJORLO! ¡QUIÉN ES ADI CAMPEÓN! ¡VAMOS DE MEJORLO!